Uno podría preguntarse, la corrupción es un fenómeno global, es un fenómeno que ataca a todos los países. ¿Dónde no hay corrupción, en mayor o en menor medida? Ahora, ¿por qué en Uruguay la corrupción es tan grave? Comparemos Uruguay con Argentina, países hermanos. Debe haber pocos ejemplos de países tan hermanos, tan hermanados hasta en la idiosincrasia. Ya no solamente en la historia, en la idiosincrasia, la forma de ser, la forma de pensar entre uruguayos y argentinos. Y los mismos problemas. Uno puede ver lo que está pasando en Argentina, desde Uruguay, y sentirse absolutamente identificado. ¿Pero por qué en Argentina se ha vivido históricamente, desde hace mucho tiempo, se vive mucho mejor que en Uruguay? ¿Por qué cientos de miles de uruguayos se han ido a vivir a Argentina y no vuelven a Uruguay? Por más problemas que hayan en Argentina. ¿Por qué la calidad de vida en Argentina es tan superior a la uruguaya? Mi explicación, que el problema fundamental de Uruguay es que somos demasiado pocos. Les voy a poner un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, perdón, en la provincia de Buenos Aires no, el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires contiene 13 millones de habitantes. El Gran Buenos Aires contiene 13 millones de habitantes. Dentro de Uruguay entran más de 12 veces el Gran Buenos Aires. Y en Uruguay hay 3 millones y medio de personas. Uruguay es un país vacío. Uruguay es un país vacío. Eso provoca que la corrupción, el saqueo desde el Estado, genere un daño fabuloso en el tejido social. En la calidad de vida de los uruguayos. Porque para pagar el saqueo, para pagar ese robo a las arcas públicas, el amiguismo, el que entre toda tu familia, el que se cobren 3, 4, 5, 10 veces una obra. O sea, lo que tiene que salir 100 pesos termina saliendo 300, 500 o 1000 pesos o 2000 pesos, cuando tendría que haber salido 100. Todo ese robo permanente, desde las intendencias, desde el Estado, desde las empresas públicas, el saqueo permanente, lo estamos pagando muy pocas personas. Somos muy pocos. Robo hay en todos lados. Pero en Uruguay el robo hace demasiado daño. Porque este es un país vacío. Porque somos muy pocos. Por lo tanto, para pagar el saqueo, el fabuloso saqueo, se tiene que atacar los impuestos. Se tiene que atacar el bolsillo de la gente. Por eso la calidad de vida es muy peor, mucho peor que en Argentina. E inclusive, se dificulta a todo empresario privado, a todos los emprendedores, poder generar algo. Porque desde el Estado, desde lo público, necesitan recaudar por todos lados para poder tapar el agujero del robo, el agujero del saqueo. Si Uruguay tuviera mucha más gente, tuviéramos más población, ese daño se limitaría. Por lo menos se bajaría. En Argentina, vos salís a vender fósforos apagados y tenés un sector de población que por H o por B necesita comprarte esos fósforos apagados. Si vos salís a vender a la calle refuerzos de mortadela, vas a tener mucha gente para venderle refuerzos de mortadela. En Uruguay, no. Y en Uruguay, por ejemplo, tenés en Montevideo una intendencia que está continuamente frenando a cualquiera que quiera poner un emprendimiento. Salvo que pagues muchísimo de impuestos, salvo que estés favorecido por la intendencia de Montevideo. Y eso pasa a nivel de todo el país. En general, la gran empresa es la pública. El jugador fuerte es el público. Acá no hay empresas privadas importantes. Ustedes podrán nombrarme alguna excepción, pero no es como en otros lugares. Acá en Uruguay, el que domina es el ambiente público. Por lo tanto, los medios de comunicación que son fundamentales para hacer entender a la gente en el país que vive. O sea, el medio de comunicación es el que le dice a Doña María, a Don José, en qué país están viviendo y cuáles son los problemas. Como el medio de comunicación es absolutamente dependiente de los dineros públicos, porque sin los dineros públicos los diarios cerrarían. La televisión, olvídense, la televisión no existiría. Las radios más importantes son absolutamente adictas. Los semanarios, todos dependen. Por supuesto también sus empleados, sus periodistas, sus comunicadores. Por lo tanto, acá se le tira la pelotita al político, se le tira la pelotita al burócrata para que cabecee. Y la gente no sabe en el país que está viviendo. Este es un país absolutamente imposible. Este es un país que está hecho solamente para generar empleados públicos, emigrantes y suicidas. Eso es lo que genera Uruguay centralmente desde hace mucho tiempo. En eso se ha especializado. Por eso les digo, por eso les vengo diciendo que el proyecto Uruguay fracasó. Que este país hay que repensarlo. Y todos los que no quieran repensar el país, todos los que no quieran transformar el país, son los que están llevando este país al abismo. Porque están en una situación que les conviene que esto no cambie, perfecto. Pero esta situación, así como vamos, estamos yendo desde hace mucho tiempo hacia el abismo. Este país, la única vía de salvación que yo veo en la base es que seamos muchos más. No solamente en Montevideo, que no puede estar la mitad de la población en Montevideo. Ese es otro drama que tiene el Uruguay. Por eso es mucho más fácil controlar a todo el interior. Porque son muchos menos todavía. Si en Montevideo, si en Uruguay hay poca gente, si en Uruguay hay muy poca gente en el interior. O sea, todo el resto del país, salvo Montevideo, es una tierra vacía. Entonces, tiene que haber más población en todo el Uruguay. Porque eso va a hacer que tú salgas a vender lo que sea y lo puedas vender. Eso es fundamental para mover la economía, para dinamizar la economía. Tenemos que dejar de pensar que el Estado es todo, que el Estado es el proveedor de todo. No, muchachos. Cuando ustedes se van de este país, toda la gente que se va, no se van a vivir a Cuba, no se van a vivir a Corea del Norte, no se van a vivir a una tierra comunista. Se van a vivir a Estados Unidos, a España, a Alemania, se van a vivir a países capitalistas. Entonces, dejémonos de jorobar. La verdad es que el capitalismo, hoy por hoy, es el único sistema que le da calidad de vida a la gente. Pero para eso hay que frenar la corrupción. Para eso hay que atacar directamente a la corrupción. Sacarle poder al poder. Hoy tiene demasiado poder el poder. Y cuando tenemos las fallas de corrupción que tenemos en Uruguay, y tenemos un Estado que hace lo que quiere con nosotros, y nos corta derechos, y nos corta libertades, y todavía tenemos medios de comunicación que no denuncian, al contrario, que están del lado de esos opresores, tenemos un país sin salida. Repito, tampoco tenemos justicia. Tampoco tenemos justicia porque hay un golpe de Estado técnico. El Poder Judicial ya no puede investigar la corrupción política. Los jueces tienen impedido investigar la corrupción. Solamente los fiscales pueden investigar corrupción, y están debajo del superfiscal general que depende del presidente de la República. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial. Así que no tenemos justicia, no tenemos medios de comunicación libres, independientes, fuertes, porque dependen de la plata pública. Y tenemos muy poca gente. Y esa poca gente depende, en muchísimos casos, de los dineros públicos. O depende directamente, porque trabaja por una empresa pública, o para una empresa tercerizada, que trabaja para una empresa pública, para el Estado de alguna forma, o es proveedor del Estado, de alguna u otra forma le llegan dineros públicos. Y eso hace que la población no sea libre, que la población sea dependiente del aparato público. Por eso tenemos un pueblo muy calladito, muy calladito, muy sumiso, que no es capaz de levantar la voz, que no es capaz de rebelarse. Y por eso están pasando lo que está pasando en Uruguay, y Uruguay está siendo campo de experimentación mundial. Y la calidad de vida sigue bajando, y la gente no reacciona. Al contrario, sigue votando a la misma gente que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Solamente cambiando las bases de este país, atacando a la corrupción, creciendo como población, que haya más gente, que se dinamice la economía, que lleguen los mejores a la política, acabando con la lista sábana, acabando con las familias en la política que controlan todo. Haciendo más y mejor democracia, es donde este país va a poder empezar a transformarse. Hoy, como están hoy las cosas, no hay salida. Depende de cada uno entender que tenemos que cambiar.